Oye mira como hacerlo, como activar el modo Dios en Windows 10 y para que sirve, comenzamos Cuando nos referimos a modo Dios es porque podemos hacerlo todo y cuando lo relacionamos al sistema de Windows es porque obtenemos una gran facilidad para entrar en las configuraciones más recónditas del sistema Sin necesidad de entrar en varios sitios para poder dar con la opción que deseamos configurar Absolutamente todo se encuentra allí, incluso las opciones del panel de control Por algo también se le conoce a este método como el acceso directo del panel de control maestro de Windows En conclusión, este método es muy usado como un atajo a las herramientas del ordenador El cual siempre es más aprovechado por personas expertas en el ámbito computacional Pero aunque no lo creas, es sencillo de hacer y muy rápido, por lo que puedes hacerlo tú mismo No hay necesidad de realizar algún tipo de hackeo si es lo que piensas Solo debes seguir unos pasos que te ayudarán a entrar en el modo Dios sin problema alguno Lo primero que deberás hacer es crear una nueva carpeta en el escritorio Para esto, haz clic derecho sobre el escritorio, elige la opción nuevo y luego carpeta Ahora deberás nombrar esta carpeta con el siguiente título que te dejaré en pantalla Todas las letras deben coincidir, pues si colocas alguna que no va, entonces puede que el proceso no te sirva Luego de que hayas copiado todo este código, presionas Enter y estará listo Verás que el icono de la carpeta se cambiará a un icono de panel de control Lo que significa que hiciste bien el procedimiento Cuando ingresas dentro del modo Dios, verás que se encuentra una gran cantidad de configuraciones Al menos unas 30, las cuales se subdividen en 260 comandos en total Imagínate la cantidad de herramientas que puedes usar y opciones que puedes configurar de manera mucho más precisa y específica Desde el internet, la parte administrativa del sistema, programas, dispositivos, entre otras cosas No dudes en aprovechar el modo Dios para mejorar el rendimiento de tu ordenador Y esto es todo, espero que te haya servido y te haya gustado Sabes que abajo en la descripción te dejaré un enlace del artículo con la información mucho más detallada También me gustaría que abajo en los comentarios me dejes saber cualquier duda o sugerencia Y por último, si te ha gustado, ya lo sabes, dale a like y suscríbete Adiós